Preocupada por la salud de sus dos hijos, María Villar llegó esta mañana a una clínica pediátrica para realizarles la prueba del COVID-19. No sé si los niños lo tengan o no, porque se hubieron expuesto. Por eso quiero hacérsela para saber si lo envío el lunes o no a la escuela. Y es el regreso a las aulas lo que la mantiene intranquila. Deberían de esperar, porque realmente hay demasiados casos positivos. Culmina las vacaciones y el 3 de enero se reanudan las clases presenciales. En medio de la crisis de contagios que azota a Nueva York, con el récord de 67 mil nuevas infecciones en un solo día. Las hospitalizaciones infantiles tienen en alerta a los médicos. Un dato importante es que muchos de estos niños que terminan hospitalizados son niños menores de 5 años que todavía no califican para las vacunas. Antes de empacar sus mochilas, Irma Chávez quiere asegurarse que sus tres hijos salgan negativos ante el inminente regreso a clases en el distrito escolar más grande del país. Esto es algo que no podemos evitar, porque honestamente esta es una enfermedad que va a durar para todo el tiempo. Necesitan aprender. Para la tranquilidad de los padres, autoridades locales han presentado un plan. Si alguien resulta positivo en el salón, todos los estudiantes recibirán un kit de prueba. Si el resultado es negativo, podrán regresar al día siguiente. Y siete días después de la exposición al virus, recibirán otro test. Todas las escuelas de Nueva York duplicarán el volumen de pruebas semanales de PCR y evaluarán a sus estudiantes vacunados o no vacunados. También darán pruebas a maestros y el personal. Y a pesar de las cifras de contagios, expertos de salud confían en que vacunando a los niños, la propagación en escuelas será menor. En Nueva York, Carla Amezola, Noticias Telemundo. Gracias por ver el video.